Yo también soy un ente, puedo ser divertido, puedo ser cagado, ¿sí me explico? Claro, soy yo sin Titi. Sí, pero esto me lo han preguntado algunas personas, en plan de que si me molesta o no el brillo. Yo creo que a mí no me molesta, a todo lo contrario, yo disfruto mucho viéndote brillar, es algo maravilloso, me encanta. Sí, tienes esa parte muy bonita, que nunca ha sido como, otra vez hablando de Titi, o sea, como que jamás lo he percibido, ni nada. A ver, eres la mamá de mis hijos, hoy lo estaba pensando en el carro, digo, pase lo que pase la vida, o sea, nunca vas a poder dejar de ser la mamá de mis hijos. Y eres un ser humano maravilloso, entonces, eso va a estar siempre en cualquier conversación, es inherente a todo lo que haga, porque la mamá de mis hijos, hay un antes y un después en mi vida, y es un partaaguas tremendo.